Continúan las opiniones en torno al proceso de municipalización de San Quintín, la Coparmex opinó al respecto. Mejorar las condiciones sociales de San Quintín no implica necesariamente la municipalización, pues pueden ser dos procesos distintos y por ello no es garantía que al constituirse un municipio automáticamente, llegarán recursos que nunca han sido recibidos. Así lo señaló Armando León Petánic, presidente de la Confederación Baja California de la Coparmex. No se ha definido con claridad qué es lo que requiere San Quintín, pero tal parece que están confundiendo el propósito de mejorar la región como si la municipalización por sí sola les vaya a dar esa mejoría. Reiteró la petición a quienes impulsan la creación del sexto municipio de la entidad, el que expliquen cómo municipalizar se convertirá en un detonador automático del desarrollo social en esa región. Nosotros pensamos que lo que San Quintín quiere es mejorar las condiciones de la región donde habitan, de tener beneficios equitativos, vamos a llamarlo, de lo que pudiera estarse dando a la zona urbana y lo que se da a la zona rural. Y eso me parece muy bien, pero estoy convencido que se tiene que hacer bajo un plan no político, no como alguien que quiere que antes de que se cumplan dos años hacerlo municipio. Municipalizar puede ser un paso y una etapa para lograr atender ese grave rezago, pero no es ni la fórmula mágica ni la panacea para atender lo que por décadas no ha sido atendido, enfatizó el vocero empresarial. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.